Están invitados el próximo jueves a las ocho de la noche. No te lo puedes perder en Compartiendo la Visión Edición Especial. Está con nosotros nuestra bella invitada, Karen Vélez. Bueno, pues yo estoy muy feliz y muy contenta de poder estar aquí con Elaine y con ustedes. Así que no se pierdan este programa Edición Especial, donde estaré trayendo temas de salud, cómo poder mejorar nuestro físico, cómo poder lograrlo, cuáles son esos tips que necesitas aplicar en tu vida. Así que no te lo pierdas este próximo jueves. ¡Te esperamos!